¡Suscríbete! ¿Qué es lo suelo? Vale, vale, vale Cuidado ¿Cuál es esta? ¿Lo que yo cantaba o tocaba la guitarra? No, cantaba, tocaba la guitarra tocaba y todo Si me marcho ya No quieras de dejar de quererme Ahí está cantando su cucho Ahí, ahí Para que fingir cariño Que no le de dejar de ¿Qué? ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no Perro su cucho era muy araca 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 Buu, 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 buu Buu, 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 buu Buu